Pregunto al mar mi amigo confidente, vengo a ti nuevamente a tus consejos, tú que me hablas del amor y de la entrega, de la belleza que se palpa en ella, ¿por qué me limito en mis legos? Me has comentado que se torna diferente panoramas con música y encanto, ¿por qué cumplo este desencanto cuando miro cercanía de romance? ¿Por qué recuerdo a veces con tristeza cuando siento flaqueando mi entereza en lo bello y sutil de una entrega, resistiéndome totalmente a ella? Mis disculpas te ofrezco de antemano, si te colmo de preguntas y reclamos, no te culpo, solamente te pregunto si estaré reprimiéndome en vano, yo no entiendo, estoy cubriendo mi flaqueza para no sentir desdicha en el futuro, pero por el cielo, yo te juro que es difícil derruir mi fortaleza, ya se vio un sentimiento muy adentro, por eso vengo a tu templado lecho, a refugiarme en ti, a ver si encuentro la respuesta que me tiene al acecho, y por eso yo te pido me respondas, y es cierto lo que cantas y pregunas, cuando escucho en el murmullo de tus olas, entrégate al amor entre bellas caracolas, de ser así, pagaré el precio. Gracias. 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 Gracias.